En el 2011 se proyectaron estas obras. En esas colonias le vamos a dar privada a estas obras. ¿Por qué? Porque es lo que nos está pidiendo Hábitat para que puedan volvernos a dar el recurso. Les quiero decir que Hábitat, su deuda principal se originó en el 2011, pero que aún en el 2009 y en el 2010 hay deudas a Hábitat, pequeñas que no rebasan el millón de pesos y que eso sí nosotros como municipio tenemos que depositar en este año. Para que podamos verlos beneficiados en el programa, tenemos que depositar cerca de un millón de pesos a Hábitat, de reembolsarlo. Y en el 2011 nos dieron la oportunidad de que estas obras las podamos ir ejecutando para ir saliendo del problema, pues se puede decir, de comprobación con ellos. Imagínense, la inversión total era de 12 millones 200 mil pesos. En algunas calles, en algunas colonias, ustedes verán que nada más les dejaron guarnición, en otras pues no hubo nada. Entonces, les digo, yo tengo que tomar como prioridad esas calles. Los que escucharon en sus colonias, es la prioridad de esas calles, eso ¿por qué? Es prioridad porque tengo que comprobarlo para que me puedan dar el programa de Hábitat. O sea, no nada más es decir, no podemos accesar a este recurso por esto, por esto y por esto, no. No, es con bases, con que se habla. Eso se dejó de hacer. Les digo, porque también José por ahí vio los trabajos que estuvieron haciendo ya en la parte baja, que van al arroyo, ¿te acuerdas José? Era el trabajo del 2011, perdón, que estuvimos absorbiendo nosotros. La calle Yantiquí también, la calle que va hacia el panteón, la estamos haciendo también nosotros. O sea, tenemos que empezar a hacer obra precisamente para ir saneando lo que teníamos pendiente de la pasada administración. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué les digo que en mayo iniciamos con ustedes? Porque el polígono de Hábitat es Atoyaki, El Ticuinal, y la mayor inversión de Hábitat son 10 millones, son 20. Pero nosotros no vamos a alcanzar a mezclar 20 millones. Si nos dan 10, ponemos 4 a nosotros, se hacen 14 millones. Con esos 14 millones tenemos que hacer esas calles y la nueva propuesta de esos 14 millones. La gestión no ha parado, la gestión ha sido constante. Yo debo de estar metido en la gestión. El dinero está ya en la federación, ya no está ni en el Estado. El Estado también tiene que recurrir a la federación en estos momentos, porque también el Estado está en tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Administrar los pocos recursos que nos llegan, para que ustedes también puedan tener el acceso a las obras. Por lo tanto, creo que tiene que ser un análisis de obra con sus delegados, para ver cuál es la capacidad de la obra. Yo tengo, por ejemplo, por decir algo, echado a la cancha. Bainetación de dos calles, el problema del agua del trenaje. ¿Cuál es la más bien? Si me dicen de obra, pues la más viable es el techado, porque hay un programa federal y todo eso, pues esa es. Porque es más fácil para la precedencia y más fácil para nosotros. Y si les digo, es que la gente quiere el trenaje, pero eso es más difícil, más costoso. Pues mejor prefiero que me hagan esa obra, que no es realmente la preventaria, pero que se haga. Por eso hay que tener cuidado de no más de entregar, sin analizar la obra. Yo creo que hay que refirme a eso. Señoras y señores, presidente, miren, usted tiene un gran respaldo, usted tiene una fortaleza. Usted es el PRI, usted tiene ahorita el gobierno federal para su apoyo. Miren, yo creo que su presidente tiene que pedir respaldo hoy de los delegados municipales, que representamos a nuestras comunidades, a nuestras colonias. Respaldo político a nivel estatal. Usted debe demostrar al gobierno federal que no está solo. Si usted busca el respaldo, Pablo, no sé si será bueno, por todos nosotros, que se vea en una reunión, en una manifestación, que el gobierno federal vea que usted no está solo y que se requieren recursos para las obras y va a ver que sí va a ser escuchado. Usted tiene esa fortaleza, hay que hacerlo. Tiene razón, en el decir que ustedes tengan una obra peritaria, ¿qué va a pasar? Que quizás la obra se salga del presupuesto, porque el presupuesto para obras no es tan amplio. Pero, precisamente, recurriendo a lo de la gestión, es donde podemos nosotros ver a dónde ir canalizando cada prioridad de ustedes como colonias. Yo veo, en la petición del profesor, yo creo que es mejor que nuestra gente, el director de obras públicas, vaya a cada colonia. Que se reúna con ustedes en cada colonia es rápido, a partir del día de mañana ya puede agendar él, la reunión, el director, hay que agendar las reuniones mejor en las delegaciones, rápida, o sea, no de tanto tiempo. Un recorrido, 20 tiempo, para que recorras con cada delegado su obra peritaria, cuáles son, y de acuerdo a lo que tú sabes que tienes ahí etiquetado, en base a eso, ya puedas tú asignar ahí las obras, Héctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!